Deslave en Ecuador deja devastadoras pérdidas humanas. Al menos dos personas murieron y una se encuentra desaparecida. Tras un deslave que ocurrió este jueves en la comunidad de San Marcos, en la provincia de Carchi, situada en el norte de Ecuador. La intensa lluvia que afecta a la región causó el fenómeno en las primeras horas de la madrugada del pasado jueves. Además, un primer reporte indicó que en el percance había fallecido solamente una persona y había dos desaparecidos. Sin embargo, más tarde hallaron a uno de los desaparecidos sin vida durante las labores de rescate realizadas por las Fuerzas Armadas de Ecuador. Asimismo, en la región, este tipo de fenómenos son comunes debido a la presencia de muchas zonas bajas rodeadas de cerdos. Cuando llueve, las aguas arrastran una gran cantidad de lodo y suelen afectar decenas de hogares cada año. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.